¡Suscríbete al canal! ¡Mejor! Sí... Está bien. ¡Audio, audio! ¡Me muero! ¡Start game! Casi me muero y no he empezado. We shall stand together. Dead Unicorn and Jabu present. Está muy guay este juego, ¿eh? Pixelar, desplazamiento lateral, Souls-like. Metroidvania. O sea, tiene todos los géneros que a mí particularmente me pirrian. El ecosistema del planeta está desactivado, ¿no? Are shutting down. Las revoluciones naturales... ¿Escasean? El caos y la guerra son los únicos habitantes que quedan, ¿no? Yo no sé qué. Bueno, lo que tú digas. La última esperanza. Las colonias es la última esperanza. Vale, después de... Scrapping up enough money significa después de sacar suficiente dinero de la chatarra, ¿no? Para un barco o para una nave, dejas detrás tu viaja a vida... Mierda. Perdón. Esto puede ser... We turn back. ¿Esto mismo? ¿Un año? No sé muy bien qué estoy eligiendo. No importa. Tutorial y sabes que te malore en estos juegos, pues ya los... Disfrutaremos bien. Cuando salgan definitivamente. ¿Qué? Grimorio añadido. A ver el menú. Tenemos un cuchillo y tenemos una pistola. Estas son las armas. Objetos. ¿Se mueve el personaje? También... ¿What? Grimorio añadido. ¿Cómo que Grimorio añadido? Ah, igual es como una explicación, ¿no? A ver. ¿Y me puedo equipar las cosas? Equipar. Uno. Dos, quizá. Supongo que ya nos irán explicando el tema del combate y toda la pesca. No, por rolear... No puedo hacer nada, ¿vale? Por ahora los botones no valen para absolutamente nada. Mátala. ¿Estás listo para despertar? Estoy listo. Antes de que tal... Escúlpate para la simulación de combate. Ok. ¿Cómo? Ah, vale. Adiós, amor mío. Uh, qué guapo. Vale, ahora sí podemos rolear. Ok. Rolear, ¿sabes? ¿Cómo pego? Mierda. Ok. Ok. Estoy listo. Excelente. Vale. RT para atacar. Ok. Consumimos estamina, obvio. No hay botón de salto, eh. Por lo que veo. Esto es una machine gun. Kovzbostov. Munición ligera. Vale, me la puedo equipar, ¿no? No sé dónde está el arma. No sé qué casilla está el arma. En el 1, supongo. Down. Ah, vale, ya está. Están en el 1 y están en el 2. Les da a todos a la vez. ¿Cómo recargo? Ok. Light ammo menos 15. ¿He gastado el cargador entero al recargar? Tiene toda la pinta, ¿no? Vale, estoy listo. Vamos a salir a pelear. Venga, dale. Estoy grabando. Tengo audio, sí, ¿no? Buen trabajo. ¿Te agresa cuando ya has gastado? Vale. Un cargador entero en esos dummies, dice. Ya está. Sígueme el siguiente objetivo. Ey, corre más rápido que yo. Utiliza la misma munición. ¿Te agresa cuando te sientas mejor usar objetos? Vale. Ok. ¿Tendéis equipado el rifle? ¿Qué rifle? Ya está equipado, ¿no? Es que me ha adelantado al... Me ha adelantado a todo el tutorial, tú. Buena suerte, soldado. Vale, supongo que me darán mi primera misión, ¿no? Uf, tiene toda la pinta. Sistema estatus crítico. Vale, aquí me curo. ¿Tenemos mapa o algo? A ver. Ítems, llave, tesoro. Partes de la nave. Hay que conseguir todo esto. Grimorio. Ok. O sea, es que tenemos mapa. Hostia, pero este mapa... Viaje rápido. Uh, esto es un metroidvania, ¿eh? Seguramente van a ser habitaciones por cuadraditos, ¿verdad? Vale. ¿Cómo se utilizaba? Ah, vale, se cambiaba. La poción pequeña primero. Hostia, ¿y cómo sabes? Esto no me gusta, ¿eh? O sea... Yo voy avanzando por aquí y pienso que el camino sigue largo. No veo una salida, ¿me entendéis? ¿Qué es ese ruido, tío? Joder, está un poco alto, ¿verdad? A ver. Vale, un puntito. Vale. Joder, qué alto está. ¿Hay algo aquí? No. Aquí hay algo, ¿eh? Rec más 20. ¿Qué será rec? Aquí hay algo también. Hostia, el piano. Aquí hay algo. Rec más 30. Vale, estoy looteando. Cerrado. ¡Dios! Puntos de maestría más uno. ¿Qué son los puntos de maestría? Hostia. Corrupted Bomber. Loco. No sabía que ese bicho flotaba, ¿eh? ¿Cuánta vida tengo? No me ha quitado mucho, realmente. Estoy volviendo sobre mis pasos. No, no. Aquí hay algo. Rec y munición ligera. Esto es una llave. Anillo. Anillo plateado. Puede ser utilizado para desbloquear un taller. Una puerta de un taller, ¿no? ¿Y esto? Ah, esto es un tesoro. Supongo que es la puerta cerrada de antes. Dios bendito, pero... Dios bendito, pero... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, si regalas con toda la munición, pierdes la... Voy a hacer... A ver, ¿se me va curando la vida o algo? No se me cura la vida con esta poti pequeñita. No se me cura la vida con esta poti pequeñita. Pero... El combate es muy duro. Vale. El combate es durísimo y sigue estando muy alto, ¿verdad? Vale, un poquito menos. Vale, son más débiles a la espada que al arma. No se bloquea, ¿eh? Se puede entrar aquí. No sé dónde estoy, ¿eh? Estoy muy perdido. Ahí había una puerta. Esta... Vale, esto puede entrar también. Ya no tengo potis. Bien, ¿no estaría mejor que hubiese algún tipo de parry o bloqueo? Más que nada para poder defenderte de los ataques. Va, este es fácil, ¿no? Aunque tengo la impresión de que va a explotar en cuanto le mate. Sí, le mato. ¡Hostias! Pero esto, ¿qué cojones es? Ah, me ha dado. Le voy a dar con la pistola, ¿eh? Es que... ¡Mamma mía! Esto es un boss. ¿A qué va a ser un boss? ¡No! Oscuro que le he dado a rodar, ¿eh? Pero me habrá pillado sin estamina o algo. Vale. ¿Cómo mato yo a este ser? Del puto averno. No tiene sentido. Lo mataré así. Golpe de rodar. No le puedo combiar. Vale, recuperamos esta mina. Morirás algún día, ¿no? Oye, la barrita blanca que está debajo de la estamina, ¿qué será? La experiencia, vuelvo así. ¡Madre de Dios! Me dan puntos de maestría, pero no sé muy bien para qué valen, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Y yo como... Me recupero la vida, tío. Me da igual, ¿no? No me da tiempo. Golpear y dos ya eres imposible. Vale, sí. Es como tu punto de... Level 7 soy. Pero ¿cómo subo de nivel, tío? No hay forma de subir de nivel. No puede ser. Hasta luego. Me largo, me largo, me largo, me largo. ¿Qué es esto, tío? ¿Drone de ataque? ¡Ah, mira! Estamos en un mapa nuevo. Scalf Journal, dog no sé qué. Munición pesada. Anda. Vale, ¿puedo volver aquí? No puedo viajar. Ah, sí, sí puedo. Vale, igual puedo mejorar mi personaje aquí dentro, ¿eh? ¿Esto es infinito? No, no tengo potis. Vale, pero no hay forma de mejorar mi personaje, tío. Oye, si vamos a la izquierda, a ver qué hay. Y podemos ir a abrir la puerta. ¿Te puedo apuntar para arriba o algo? No. O sea, me está molando mucho lo que estoy viendo. Me está gustando un montón lo que estoy viendo. Pero no me está quedando claro cómo subir de nivel. Cómo entender, ¿sabes? El entorno que estoy viviendo. Vale, estos enemigos son más sencillos. Igual era por aquí antes que por el otro lado. Vale. Vale. Grimorio. Siempre me olvido cómo se dice Snail Cargol, ¿no? Cargol de ácido. Cargol de gemol. O sea, el apartado artístico del juego me encanta, ¿eh? ¿Me he matado de un golpe o algo así? No, no. No creo. ¿Ves? Otro punto de maestría. Tiene que haber algún sitio donde me pueda subir... Atributos. ¿Me está apuntando o me está señalando? Creo que me está apuntando. ¿Quién es el varón? Lo aprenderás viajante del tiempo. Se ha muerto. Hostias. ¿Será un boss? ¿Será un boss? ¿Será un boss? Aquí hay algo. Soledad Journal Grimorio. Otra estación. ¿Eso es malo o es bueno? Es malo. Es malo. Vale, me están dando muchas entradas de enemigos. Dead Brothers. Cave Golem. Golem de cueva. O de caverna o de lo que sea. ¿No tengo armas? Taurus. ¿Y esta arma, tío? Capacidad. Vale, ¿alguna forma de mejorar? ¡Ah, mira! Es aquí. Vale. Ataque Speed. Daño. ¡Ah, vale! Aquí puedo... Vale. Hostia, es difícil maxear esto. Consumir menos estamina. Consumir menos estamina está bien. Pero si ataque... También, ¿no? Por favor. Es un lío esto, tío. Knockback. Modificador de combo. ¿Eso para qué es? Me quedan cuatro puntos. Ya está. He maxeado la espada. Vale. Hostias. Ahora pego prácticamente el doble. Bien. ¿Y la Taurus? ¿Es mejor que la otra? Vamos a probarla, ¿no? Vamos a probar esto. Vale. ¿Esto qué coño es? Hostia, ni puta idea. ¿Qué es esto? Es que buscar la contrasiña en algún lado, entiendo, ¿no? A ver, quizá... ¿La tengo en el Grimorio? No. Bien. Ahora que puedo mejorar las armas me gusta, ¿eh? Uff. Ah, la Bostov esa. No me mola mucho la Bostov. ¿Cómo dispara esta arma? No quiero gastar balas. Vale, hay una entrada. Aquí hay otra. ¿Va a ser este el boss que han dicho? Courtyard Key. Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy expectante. El escenario me encanta, ¿eh? Tiene un montón de capas de fondo, ¿lo veis? Una, dos, tres, cuatro... Tiene como cinco capas de fondo. Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es este lugar, chicos? No entiendo. ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado? No puedo interactuar ni hacer nada. ¿Se ha bugueado? No entiendo. Se ha bugueado, ¿no? Parece. Es que no puedo interactuar con esto. Ni con nada. Ah, me he ido. Vale. No entiendo. Pero es una especie de ascensor, pero no puedo interactuar con el panel. No me deja. A ver. Esto hace... Esto hace... La espada hace trece daño. Esto hace... Tres. Esto hace... Siete. El Taurus, ¿eh? Y cuánto cuesta... Perdón, ¿cuánto aumenta? Ocho. Nueve. Once. Vale, no sé cómo es el arma, así que no la voy a utilizar todavía. O sea, maxearla todavía, creo que sí. Me voy de aquí. Rey, que viamos. Vale. Munición. Cositas. El de antes, tú. Eh, un arma nueva, ¿no? Health, estamina. Bueno, al menos tengo pociones. Pocion de estamina. Drone de ataque. Equipar en el uno. Equipar en el dos. Lo utilizaré con el boss, ¿eh? El dron de ataque. Bueno, sí hay boss. Tiene que haberlo. Se ha ido la música. Esto es boss. Qué desolación, ¿verdad? Me encanta la inventación del juego. ¡Ay, qué susto! Vale, utilicemos el dron. Pues cuánto se me da. Madre. ¿Y mi dron? ¡Joder! ¡Joder! Tía, que sin sentido, tú. Vale. Es un poco loco. Me gustaría ver la vida del enemigo. Me gustaría mucho, ¿eh? Vale, vamos a tirarnos esta poti. ¿Se pueden mejorar las potis también? No, no, no. Vale, voy a mejorarme cosas. Ya que vamos a pelear. Vamos a mejorarnos el arma entera. Ya está. Me mejora el arma entera, ¿sabes? Todo por culo. Se lo ha cargado. Vale. Ok. Vale. No gire. Mierda. Por bobo. Por bobo, otra vez. Genial. Ahí sigue. Ahí está. Llave del cementerio. Vale, facilito. Hay que dodgear y atacar. Dodgear y atacar. Grave Keeper. El guardián del cementerio, ¿no? Es un guardián ancestral. Despertado por el colapso del planeta. Protege las tumbas de... Bueno. De los caídos después de la guerra, ¿no? Vale, atacará a todo aquel que interrumpa el descanso de los espíritus. O que moleste a los espíritus. ¿Cuántos puntos me ha dado? Me ha dado dos niveles, eh. Ya va el cementerio. Me he tomado la poti, tío. Oye, pues está muy bien el juego. Al principio no entendía nada. Ahora tampoco. Pero me está encantando. ¿Y ese tío? No puedo subir. Eso es como un poblado. ¡Eh! Eso es un poblado. Seguramente aquí puedas vender, ¿no? Hello, traveler. Agreed. Un pequeño poblado. ¡Qué bien! Comprar. Pociones. 500... 550... ¡Una puta poción! Estás loco. Arma. Mira, un blazer. 5500. 3800. Claro, esto pega 16. Esto pega 22. Bueno. Llaves no tiene. Munición sí tiene. Y lo otro es vender, ¿no? ¿Puedo vender? Aquí puedo vender, ¿verdad? Le puedo vender a esta mina. Puedo vender el arma, por ejemplo. El anillo. Vale, guay, tío. ¿Este no es el de antes? ¿Ninguno de estos? Grasslands. Eh, había un nivel antes. Que no hemos podido encontrar, ¿no? Mira, dos niveles más. No sé si serán parte de la demo. Un chucho. Se ha emocionado. Llámame a la página de Steam. Take me to my ship. Llámame a la página. Vale. O sea, se acaba la demo, ¿no? Goodbye, traveler. Se acaba la demo, ¿no? Uh, hemos puesto una de las partes. Vale, seguramente ya más, ¿no? Teníamos la llave del taller. Vamos a por ella. Vamos a poner la llave del taller, tú. Así que te desorientas muy fácilmente. Igual un minimapa. Estaría guapo, ¿no? Un minimapa, tío. Los enemigos no vuelven a respawnear. Aquí. 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 Ah, mira. Otra de las zonas. Drone de ataque. Alcantarillas. ¡Uh! Como le he vacilado, ¿no? ¿A que me vacilan? Déjame ahora. Mierda. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Esto es Return. Me ha llamado muchísimo la atención. Está muy guapo. Posiblemente sea uno de esos juegos en que en cuanto salga, me lo pase entero en el canal secundario. Me encantan los shows like. Me encanta el pixel art. Me encanta el desplazamiento lateral. Me encanta el 2D. Me encanta la dificultad. Este juego va a ser uno de mis favoritos. Estoy convencido. Espero que os haya gustado. Apóyalo con un like. Que no te cuesta nada, coño. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Chao.